... ...pues estamos en el centro de recepción de visitantes... ...del Parque Natural de las Arribes del Duero... ...es un lugar de acogida de visitantes... ...que vienen a informarse de todas las rutas de senderismo... ...donde le damos además información del patrimonio natural y cultural... ...ya que tenemos dentro del edificio... ...y este edificio es un antiguo convento franciscano del siglo XVIII... ...y bueno pues tiene unas características constructivas muy interesantes... ...y que podemos observar de muros de piedra, de sillería... ...y bueno pues estos jardines que desde aquí... ...pues tenían aquí los huertos de los frailes. ...una parte del convento de San Francisco... ...está semienterrada y aprovecha la inercia térmica que ofrece el terreno... ...sin embargo también sufre el riesgo de humedades por filtración de las aguas subterráneas... ...para habitarlas en la zona expositiva del rincón de la memoria... ...se ha dispuesto un solado sobrelevado ventilado... ...se trata de una solución bioclimática... ...que permite aprovechar mejor las temperaturas constantes del subsuelo... ...gracias al aire que circula por debajo y que garantiza en todo momento... ...el confort térmico dentro de la sala. ...en la zona de entrada del edificio... ...se ha aplicado otra solución bioclimática... ...un invernadero sin protección... ...es un espacio acristalado mediante dos superficies fijas... ...y una doble puerta abatible... ...como no es hermético... ...permite la ventilación natural del centro... ...pero sobre todo logra proteger la zona de acceso y de atención a los visitantes... ...tanto de los rigores del invierno... ...como de las temperaturas extremas del verano. Yo creo que ha sido una buena medida... ...por el proyecto BioUr... ...para mejorar nuestro trabajo y también la percepción de los visitantes. ¡Suscríbete al canal!